Miren estoy cocinando estos ricos garbanzos porque los voy a preparar con nopalitos y van a quedar tan exquisitos y también voy a preparar con estos garbanzos otra rica receta que les voy a mostrar en un ratito voy a apartar una media tacita para revolverle a esa receta que va a quedar deliciosa les voy a preparar una rica y deliciosa receta con este pedazo de repollo tenía un repollo completo grande entonces esta viene siendo yo pienso que como la cuarta parte de ese repollo entonces la voy a preparar ahorita bien exquisito va a quedar ahorita les menciono todo lo que va a llevar miren y para hacer este delicioso repollo quiero decirles ya lo trocé verdad lo vieron ahí el pedazo miren verdad que es suficiente es muchísimo lo trocé verdad y para esto yo le voy a poner le voy a poner la mitad de este chorizo y le voy a poner garbanzos cocidos que ya previamente cocí este le voy a poner guinis o salsichas le voy a poner este chile morrón verdad ahí tengo el chile morrón le voy a poner unos pedacitos de chile morrón le voy a poner cebolla en juliana más o menos un cuarto de cebolla y le voy a agregar también jitomatito picado a ver si no se oye por ahí un ruido de que mi nietecito anda viendo su phone muchísimas gracias ahorita voy a continuar hoy para eso también le quiero decir que le voy a agregar también pimienta y le voy a agregar sal de ajo y su sal al gusto verdad entonces ahorita voy a continuar y voy a empezar ya a cocinarlos miren pues aquí estoy preparando ya el chorizo muy delicioso se ve miren lo más que me gusta que quede bien cocinadito verdad para que le dé un buen sabor quiero decirles que esto ustedes lo tienen lo pueden preparar también con con este bacon de al que le dicen aquí bacon o tocino verdad este otro sean unas tres cuatro tiritas de de bacon y luego este la adoran así como estoy haciendo con el chorizo y luego ya le empiezan a agregar todo lo demás como el repollo verdad y todos los vegetales que le voy a agregar ahorita les voy a ir diciendo el proceso yo en méxico acostumbraba mucho el tocino en las acelgas no sé aquí cómo se les conoce con el nombre de de cómo se llama aquí no me lo sé pero yo siempre este ya las he visto por aquí pero yo siempre las buscaba por acelgas y acelgas y pues no no las encontraba y este entonces este que agarran un sabor tan delicioso con el tocino como no tienen una idea entonces también aquí en el con el repollo y toda esta 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 preparación le da un sabor muy muy delicioso el 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 tocino así es que los animo en un momento dado si si quieren hacer este este platillo si bueno les animo a prepararlo verdad pero lo que yo les quiero decir que este usen usen el este el tocino y verán ustedes qué sabor también tan delicioso este le da pero claro pues que puede ser el tocino o el chorizo como yo le estoy haciendo y miren ya le voy a agregar ahorita este estas julianas de cebolla miren ahí se las voy a agregar bien para que agarren el sabor de lo que viene siendo el chorizo y luego ya después ahorita le voy a apuntar va a poner también este pimienta permítame un segundo le voy a agregar pimienta entonces tomás este permítame voy a tener los que dejar un momentito porque acuérdense que estoy grabando con mi otra mano permítame un segundo miren más les quiero mostrar ahí se mira la pimienta ven ya le estoy agregando la pimienta y también ahorita mismo también le voy a agregar poquita sal con ajo sal de ajo miren no tengo nada que ver con el con la marca nomás se las estoy mostrando que es lo que yo uso y miren ahí le voy a agregar tantito nada más esto le da un sabor a las comidas tan exquisito me encanta me encanta entonces ahorita en un momentito más le voy a agregar la sal la sal entonces ahorita nomás esperen un segundo vamos a continuar este ahorita lo que voy a hacer es voy a coger el repollo va a coger el repollito miren ahí está el repollo verdad este se los muestro nada más que lo tengo acá en el otra área del de la en de la isla pero ahorita este lo voy a llevar para allá y lo vacío necesito mis dos manos así es que lo voy a dejar un momentito miren pues ahorita ya le vacía el repollo y ahorita lo que voy a hacer es moverlo verdad revolverlo todo con el chorizo y la cebollita bien exquisito miren hoy por ahí está mi bebé pequeño entonces ahorita este voy a tratar de dejar un momentito el teléfono y lo voy a hacer de lo voy a hacer y también a la vez le voy a agregar los pimientos miren le voy a agregar los pimientos y lo voy a cubrir pero ahorita primeramente lo voy a revolver bien ok miren ya le agregué este ya lo revolví verdad y ya le agregué también el chile morrón verdad y a la vez también estoy agregando las salchichas para que vayan cogiendo el sabor para que se vayan revolviendo ahorita lo voy a revolver bien y la voy a cubrir por tres minutos y luego posteriormente le voy a agregar las demás cosas entonces ahorita voy a este a revolverlo bien y la voy a tapar por tres minutos pues miren ya la voy a destapar miren qué rico se está cocinando vean ustedes ahora le voy a agregar el jitomate y lo voy a revolver otra vez y también le voy a agregar los garbanzos cocidos cocinados miren vean ustedes ahí están los garbanzos cocinados los voy a revolver bien revueltos y también olvidaba decirles le voy a agregar estas esta poquita de agua son como vienen siendo como unas tres cuatro onzas de agua así le voy a revolver bien y lo voy a tapar hasta que se cocine y quede este platillo preparado entonces ahorita voy a probarla también de sal y si veo que le hace falta sal verdad le agrego un poquito más porque como le echamos la sal de ajo los guinis tienen sal y el chorizo también entonces primero voy a ver a ver cómo queda pues bien miren ya quedó esto muy delicioso muy exquisito miren bien ustedes y miren lo como como se ve en la cazuela verdad bien exquisito yo y talé a destape para probarla de sal y le puse un poquitito más de sal de ajo pero miren ahorita ya está en su punto entonces ahorita lo que voy a hacer yo es pues voy a servir el emplatadito verdad y pues con ello también les quiero agradecer la oportunidad que me dan de llegar a sus hogares de que ustedes ven mis recetas verdad y de que están este ahí este pendientes verdad viéndolas y miren ahorita lo que voy a hacer es aquí servirla miren qué exquisito se ve miren pero miren qué delicia miren miren ustedes hay está esto exquisito realmente un platillo delicioso delicioso fácil de hacer y además yo siento que como es hecho en casa es saludable verdad se está buceando muchos vegetales yo nomás este lo que pasa es que a mí no me gusta mucho el winnie verdad pero a mi esposo le encanta por eso es que dije no pues le voy a agregar y luego el chorizo también este lo compró él en la casco y vieran qué rico está este chorizo porque por lo regular todos los chorizos están muy grasosos y este no no tiene mucha grasa y pues le ha dado un buen sabor a todo y por eso este pues el mi esposo compró y volvió a comprar entonces ahorita verdad este ustedes ven ya está bien emplatadito bien exquisito delicioso este entonces ahorita déjenme mostrárselos para que ustedes vean lo que les quiero comentar es que ustedes lo pueden servir con tantito perejil yo los animo a usar mucho el perejil a mí me encanta sobre todo que oigo que es mucho muy saludable tiene bastantes propiedades que benefician a nuestro cuerpo los animo a usarlo este yo lo acostumbro pero ahorita lo único que tengo son ramitas de cilantro miren le voy a poner ahí unas ramitas de cilantro y lo despadace lo hubiera puesto mejor este entera verdad este pero el pero algunas ramitas para que se miraran como más más lindas verdad porque ya cuando uno lo trocea como que pierde el la frescura del 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 este cilantro pero este de todas maneras miren vean ustedes ahí está el emplatadito es quiero comentarles ahorita no está mi esposo cuando les doy el visto bueno es que él está y me toma el el videito para darle el visto bueno pero sinceramente los animo a prepararlo a prepararlo porque queda muy delicioso este realmente está sabrosísimo verdad ahora si ustedes no le quieren agregar agüita lo que pueden hacer es agregarle un caldito ya sea de pollo o si tienen caldito de res pues también yo a veces le agrego caldo de 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 hueso de pollo verdad pero ahorita no se me ocurrió le agregué el agua entonces ahorita pues ya está mi emplatado ya vieron la receta sencilla inclusive hasta si ustedes quieren le pueden poner espinacas bueno se le puede agregar lo que uno quiera verdad en este momento aquí a mi estilo verdad les acabo de mostrar cómo poder preparar un rico repollo verdad con sus vegetales le puse garbanzo entonces pues muchísimas gracias lo pueden servir ustedes con unos este pedazos de de aguacate verdad este o como ustedes gusten verdad este es un un platillo que uno puede disfrutar como uno de sierra inclusive con un pedazo de carne por ahí por un lado quizás un pedacito de pechuga bien deliciosa o quizás un poquito de arrocito verdad que a todos nos encanta el arroz a mí me encanta estoy tratando de no consumirlo mucho pero me encanta bastante bueno y este también les quiero comentar que estoy mucho mucho muy agradecida por su bondad amorosa de estar viendo mis vídeos de ir a darles la y sus hermosos comentarios gracias gracias este también por ver los comerciales dios los bendiga porque ustedes saben que esos nos ayudan bastante además el hecho de que ustedes ven nuestros vídeos verdad eso muestra a youtube pues que nuestro trabajo les agrada verdad y eso es lo que queremos ver a saber que les agrada porque eso nos va a ayudar para continuar haciendo más recetas nos va a motivar para que este sigamos haciendo siempre mejor verdad para poder continuar este siendo trabajadores de youtube yo estoy muy contenta de ello estoy muy feliz quisiera tener tiempo y mucha capacidad para este mostrarles muchas cosas para platicar con ustedes en vivos tantas cosas que quisiera hacer pero ahorita no me lo permite mi tiempo también porque tengo que dedicarle a tiempo a mi trabajo verdad ustedes saben que tenemos que trabajar en un país donde sea verdad en todos los países necesitamos de trabajar porque tenemos que cubrir nuestros gastos y pues dios los bendiga no me despido sino hasta pronto y les deseo una feliz y próspera semanas que sus días sean maravillosos para todos ustedes siempre cuídense mucho este yo podría nombrar este ahorita algunas personas verdad de canales verdad que que están ahí siempre a mi lado verdad acompañándome este pero este son bastantes verdad con el tiempo voy a hacer una lista para empezar a nombrar a varios oa pues quisiera a todos verdad porque todos me hacen el favor de apoyarme pero poco a poco los iré este mencionando son sinceramente personas que me están apoyando amorosamente a todas aquellas personas que se aúnan y aunque no tienen un canal Dios los bendiga muchas gracias por ese hermoso apoyo que que me dan verdad este los animo a suscribirse activar la campanita gracias gracias y hasta pronto gracias gracias